de repente del Espíritu Santo y eso fue lo que pasó en David él, yo me imagino que siempre imaginó, siempre creyó que su vida se iba a limitar a eso por ser el menor, nunca nada importante o especial había sucedido en su vida y él se estaba resignando a su trabajo, a cuidar las ovejas de su papá y como estaban muchos hermanos mayores por delante, yo no sé cuánto les ha pasado que que en la casa siempre hay que esperar como que el mayor vaya echando vuelo para darle campo al que viene detrás y si usted es el menor de una familia numerosa la larga fila o la, esa, esa fila de espera es bastante larga, si me hago entender como que le toca uno esperar, bueno ya salió el mayor es que esperar el otro que sigue y el otro que sigue porque como que ese es el orden en la casa muchas veces el orden en la familia hay que esperar que a ver vaya saliendo, vaya progresando, va saliendo adelante y cuando llegue mi turno pues me llegará mi momento y ese era el pensado David pero la unción hermano lo sacó a él del anonimato, de ser el último, escúchalo de ser el último en esa larga fila de espera, Dios lo sacó del último lugar a ponerlo en primer lugar porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos cola sino que el Señor nos va a poner por cabeza ¿Alguien aquí lo cree esta mañana? Esa es la unción que Dios hoy tiene preparada para este lugar de la cola Dios te sacará a ser cabeza, ¿cuántos dicen amén a eso? La unción nos saca del anonimato, levante sus manos hermano y diga Señor hoy creo que la unción que tú traes sobre mí me va a sacar del anonimato hoy soy yo amado a cosas grandes y poderosas que tú tienes para mi vida ¿Cuántos dicen amén? David se llena de valentía para enfrentar a Goliat el primer gran desafío de David ahora ungido es cuando escucha que sus hermanos y su pueblo están en la guerra peleando contra un gigante tremendo que se llama Goliat por cuestiones de los planes y los propósitos de Dios Dios lo envía hasta el campo de batalla y en primera de Samuel capítulo 17 versículo 26 dice la palabra entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? y quitar el oprobio de Israel ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren ahora cómo estaba hablando David pero David nunca había peleado contra nadie las peleas que había tenido David dice la palabra que habían sido contra animales osos y leones pero aquí dice la palabra que David había peleado defendiendo a las ovejas de su padre pero ahora Dios lo había escogido con un propósito divino ¿Cuántos recuerdan que la unción es otorgada a personas comunes y corrientes con defectos y debilidades pero con un propósito divino? el momento del propósito divino para David había llegado escúcheme, escúcheme nosotros siempre estamos a la expectativa bueno Señor, ¿cuál es el propósito divino que tú tienes conmigo? hermano, en su momento ese propósito te será revelado no me escucharon, como tres por acá ven por aquí están fluyendo fuerte la unción gloria a Dios a ver si por acá se despiertan hermano, cuando llegue el momento en que el propósito divino te será revelado tú lo sabrás y estamos recibiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios en activa tu fe y le decimos al Señor una vez más Señor tu presencia es el cielo para mí vamos dile Señor gracias hoy estoy recibiendo tu presencia hoy me has hablado a través de esta palabra Señor anhelo tu presencia porque tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí oh 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 eh tu presencia es el cielo para mí No hay nada mejor que estar en tu presencia Dile Señor perdóname si me he alejado de tu presencia Señor Dice la palabra hermanos Anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Dile Señor yo quiero estar en tu presencia Acude esta semana, ven a la iglesia Intégrate al cuerpo de Cristo Dice la palabra de Dios Mira cuán bueno y cuán delicioso habitan los hermanos juntos en armonía Dejémonos ya de tanta crítica De tanta murmuración a veces en el internet En Youtube Cuánta gente lo único que hace es desmembrar el cuerpo de Cristo en estos tiempos Criticando, juzgando, hablando de los pastores Hablando de las iglesias Cuando es tiempo mis amados hermanos De que seamos un solo cuerpo Dice la palabra Un mismo sentir, un mismo parecer Bendigamos a nuestros padres espirituales Bendigamos a la familia de Dios Bendigamos a los hermanos Vamos hermano esta semana A la iglesia Centro Misionero Betesda en Girardot Melgar Te esperamos No faltes Ven con toda tu familia Mayor información Llámanos si deseas Al 310-324-1930 Búscanos en el Facebook Como activa tu fe Mi nombre es Rubén Camilo Pérez Un servidor de ustedes Dios te bendiga Esto fue activa tu fe La vida espera Cuando cara a cara te veré Nada en este mundo saciarás Jesús tu copa no se secará Nada en este mundo saciará El Centro Misionero Betesda de Girardot Te invita este y todos los domingos A las poderosas reuniones de alabanza, adoración y estudio bíblico Siete de la mañana Nueve y treinta de la mañana Y cinco de la tarde Tres cultos dominicales de unción y gloria Siete de la mañana Nueve y treinta de la mañana Y cinco de la tarde Y entre semana te esperamos De martes a viernes Ayunos nueve de la mañana Y culto de enseñanza bíblica Seis y treinta de la tarde Y los sábados Ministerio Juvenil Seis de la tarde Centro Misionero Betesda en Girardot Carrera séptima Número veinte a treinta y seis Junto a la Bomba Tocarema Invitan sus pastores Camilo Rojas y Milena Pérez de Rojas Tus favoritas Solo por vida Y un corazón conflicto y humillado Dios no lo desprecia Si necesitas un cambio para tu vida Ven a él Y él te lo dará Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y con Cristo la vida cambia Porque la mía la cambió Ahora yo estoy transformado Por el gran poder de Dios En parranda, ron y mujeres En parranda, ron y mujeres Yo me gastaba la plata Pero todo es diferente Todo estaba en pa' mi casa Cristo la vida cambia, cambia, cambia Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Sala con noventa años No te niego en el hogar Pero Dios le hizo el milagro Dándole un hermoso Isaac En el templo de la hermosa Un cojono caminaba Jesucristo lo sanó Y dentro el templo se alclaba Cristo la vida cambia Cambia, cambia, cambia Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y el que roba no vuelve a robar El que mata no vuelve a matar El que miente no vuelve a mentir Y al que sufre lo pone feliz Cristo la vida cambia, cambia, cambia Cristo la vida cambia Cambia porque cambia De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son ellas nuevas Es lo que cambió mi vida Que puede cambiar la tuya Y el cambio de Dios en el hombre Es para salvación Bendición En este rey de reyes Que te nos dé señores No huyas Ven a él Para que cambie tu vida Ay, con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Antes amanecí en la calle Porque yo dormía con otra Pero todo es diferente Amanejo después con mi esposa Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y de una familia humilde Y de una familia humilde De allá llamo al video Va a darle un lugar bien alto Y goberna una nación Lo vil y menospreciado Esos los llama el Señor Va a verlos A los sabios Y darles mucho valor Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y el que roba Vuelve a robar El que mata Vuelve a matar El que miente Vuelve a mentir Y al que sufre Lo pone feliz Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y con Cristo la vida cambia Cambia, cambia, cambia